Si das like en 5 segundos y llegamos a 20.000 likes pero le das con los ojos cerrados ahora mismo el like con los ojos cerrados tendrás suerte todo el mes de mayo Así que da tu like con los ojos cerrados y dentro vídeo buena suerte Buenas gentecilla que tal como estáis aquí a Pixelados y chicos estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada chicos reventad el botón de like si habéis visto la cifra indicada anteriormente Chicos si quieren recordar que abajo en la descripción tenéis el mejor código G2A Juegos malditos chicos en la descripción con el código apio Es epiquísimo Y escúchame Tito que voy a hacer este fin de semana que lo tendrán en la descripción y me tienen que dar un follow super masivo Celebrar mi cumpleaños No iremos a hacer un directo en mi Facebook vale porque quiero probarlo chicos que tengo mi Facebook ahí muerto de risa Así que id ahora mismo a mi Facebook chicos le dais un corazoncito porque que es lo que voy a subir Tito en estas horas más o menos Todavía ellos no lo saben pero que voy a subir Vamos a jugar a muchos juegos Pero no saben lo que voy a hacer Voy a subir chicos vale para los que estén en esta página atentos voy a regalar chicos una tarjetita Google Play de 50 dólares vale Y la voy a subir No no api 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 espera te voy a mejorar esta oferta Voy a regalar un pase de batalla del Fortnite Que dices en serio Si Madre mía pues eso están muy pendientes de mi Facebook vale chicos porque se cuando menos os lo esperéis voy a poner una foto con Las cositas del sorteo así que están muy activos Estad pendientes porque se viene lo épico y por cierto Tito estoy muy enfadado contigo eh ¿Por qué? A ver que me hiciste a mi casa me la reventaste totalmente tío mi casa es un truño Pero si está mejor así como está ahora Pues tengo una grata sorpresa para ti la verdad Espero que sea algo bonito eh Y de hecho me voy a poner en creativo para poder volar chaval ¿What? Que pasa Ya también tengo hacks pero escúchame Como te vea volando te prometo que te baneo directamente vale A ver podemos llegar a un acuerdo eh Estás viendo esto que hay en tu casa Espérate que tengo el render muy bajo y no veo Uy que estoy volando vale No vueles Estás viendo lo que hay en tu casa No el que a ver No estás viendo lo que hay aquí al lado de tu casa tío No lo toques Esto es Urbilan 3 Solo te digo Que tu casa valió pito vale Me has troleado mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi casa es de cristal cabeza almendra Es verdad no se puede que Tío Bueno se va a quemar un poquito pero Se está quemando por dentro ¿Cómo que por dentro? Si hay cristal Los árboles idiota Y como atraviesa Bueno pero me ha salido mal la troleada ¿Verdad compañero? Api ha perdido facultades eh ¿Tú crees compañero? Hombre antes era mejor A ver ¿Tú crees que? El apisalado es Urbilan troll O sea Minecraft troll ¿Tú crees que lo he perdido compañero? Hombre es que Intentar quemar una casa que no es de madera ¿Y si te digo que lo he hecho a posta? ¿El qué? ¿El fuego? ¡Ay mi madre! ¿Qué pasa tío? No puede ser No puede ser ¿Qué pasa tío? Voy a hacer FPS ¿Qué te está pasando tío? Vale No puede ser No puede ser Que abajo tenía más ditos ¡Uf! ¡No he llegado hacia abajo! ¡Oh mierda! He perdido facultades ¿Verdad Tito? Sí Y además mira todo lo que has dejado aquí Voy a trolear Pero escúchame Yo no lo haría ¿El qué? Lo de trolear tío ¡Ay mi madre! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué pasa tío? Que me acaba de caer Párate Que voy a hacer FPS Si no veo nada ¿Qué te está pasando tío? No puede ser Ahora sí que va a morir mi dito ¡Tito! ¡Api que está explotando tu trampa! ¡Tito! ¿Qué está pasando bro? Pues que están lloviendo dinamitas ¿Cómo que está explotando mi trampa tío? Madre mía Tengo un lag de la leche A ver escúchame ¿Llegaremos al final del mundo en Minecraft o no tío? ¡No hay final del mundo! A ver voy a parar esto porque ya se fue de madres ¿Vale? Escúchame ¡No! ¡Ha llegado hasta abajo! ¡Párala mi dito! ¡Es el último que me quedaba! ¡Ha muerto! ¿Qué dices tío? Aquí tenía un dito No puede ser ¿Dito dónde estás tío? Debajo de mi casa ¡Hola amigo! Mira al menos tienes esponjas Y puedes quitar todo el agua ¡Que aquí dentro tenía un dito aquí en el medio! A ver estás ahí dentro dito No si es que ya no está ni el rancho Pero no contesta tío ¡Pues claro que no! ¡Dito! ¡Porque ha muerto el pobre! ¡Ah! ¿Y qué podemos hacer tío? Mira ven Te voy a enseñar Mira aquí tienes otro rancho tío Mira ves Pero que en ese no tenía ningún Pokémon Y aquí tampoco Solamente tenía un dito y ha muerto ¡Va! O sea que ya no sirve de nada ¿no? Bueno Pero mira toda la dinamita que tengo Voy a ir a hacerte una visita ¿Estás seguro que quieres? A ver Tú sabes lo que yo puedo hacer Y lo que no puedo hacer compañero A ver Ya has matado a 15 de mis ditos ¿Cuántas más? Vale tito ¿qué decías? ¡Ah! Estoy en tu casa pringao ¿Qué pasa tío? Voy a trolearte A ver Voy a trolearte Papu Mira como te tro... ¡Déjame tranquilo! Joder Soy una aspiradora Pero ¿por qué he perdido todo ahora? Soy una aspiradora Si está increativo Mis cosas han desaparecido Tito No juego más contigo A ver tengo una buena y una mala noticia Así que te voy a regalar un Pokémon ¿vale? ¿Pero para qué quiero un Pokémon? Tú has perdido un Dito ¿verdad? Bueno he perdido un Dito y otro Pokémon que no me acuerdo cuál era Pero principalmente ¿cuál has perdido compañero? Un Dito Bueno he perdido 30 ya ¡30 Ditos! Porque estás calvito Dito No hace ni puta gracia ¿no? La verdad es que no Vale a ver compañero Te voy a devolver lo que es tuyo ¿vale? ¿Estás preparadísimo? ¿El qué me vas a dar? ¿Un Dito? Te voy a dar un Dito ¿vale? Creo... Pero si no tienes Te voy a dar dos Ditos ¿Dos Ditos? ¿Sí? ¿Te parece? Podría decirse que es un uno ¿Duo Dito? Venga vete por aquí compañero Vamos vamos Vete por aquí Estoy en la mesa de intercambio Porque es que Vale me he pasado con la troleada Pero tú también te pasaste de vergas el otro día ¿Qué? Si yo no te hice nada Si yo fui todo con cariño y con respeto Amigo vienes hoy o mañana tío A ver me tienes hasta la verga A ver dale por ahí compañero Te voy a dar un Dito A ver que me está pegando un Pokémon ahora A ver lo revinto Joder Tito tío Es que eres más pesado que un plomo Dale tío Toma Mis herneas Gracias ready Trade Vale toma tío Otro ¿Cuántos tienes? Toma otro Ready Espérate que este es nivel 100 Ostras Dale 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 Ready ready Me he cargado la máquina Qué pringao Pero ¿Por qué has hecho eso tío? Pero si has hecho tú Yo no lo puedo romper No Que ¿Por qué me has pasado El shirneas? ¿Por qué me has dado tus shirneas tío? Porque mira lo que voy a hacer Mira esto Tengo una dinamita en tu rancho Mira Pero sabes que no tengo nada en el rancho ¿No? Vale escúchame Vamos a hacer una competición Pokémon ¿Vale? Vamos a hacer una batalla Pokémon compañero Porque te voy a destrozar O sea es que Es que no te vas a enterar compañero De lo que te va a pasar ¿Vale? Pero si todos los Pokémon que tengo están muertos Escúchame 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 ¿Estás preparado tío? No demasiado No no Te voy a hacer un Pokégeal ¿Vale? ¿Pokégeal? ¿Pokégeal? Si tengo dos Ditos Uno de nivel 29 y uno de 48 Vale ¿Estás preparado tío? No A ver coge tus Pokémon más potentes ¿Vale? Te permito Pillarte un Pokémon tocho ¿Vale? Pero si vas a coger tus shirneas Y sé que no sé que le pasa en la cabeza Vale Es que así hacemos la prueba tío Vale Pues te voy a reventar A ver Algún Pokémon poderoso que tengo por aquí Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí Vale Este por aquí Y no Este por aquí Te voy a destrozar papito Venga Tenga prisa Venga vamos Pokégeal por favor Pokégeal Pokégeal El Tito Chinto El Tito Chinto Ahí lo tenemos Y estás preparado tío Para descre... Ah espérate Espérate Ahora vengo ¿Qué vas a hacer tío? Escúchame Tengo que ir aquí Mira aquí Creo que aquí Aquí Vale lo tengo Ya estoy preparado ¿Qué estás haciendo? Vale Estás preparado 3, 2, 1 Dale Lánzalo Vamos Vamos Arceus El dios de los Pokémon Legendarios Voy a humillarte En tu prop... Bueno bueno Está bien Está bien compañero Pero adiós eh Arceus Hasta luego No puede ser Es que ese Pokémon ¿Qué le pasa en la cabeza? Vale Te lo voy a hacer otra vez ¿Vale compañero? Vale Venga No No lo vas a... Vale bien Tú lo has querido Ha vuelto Vamos Arceus Vale Bien Bien No importa tío Vale Ahora quién Ahora quién Tío que estamos grabando Vale Dale Esto va a ser épico Esto puede ser Api por favor No, no, no Vale Espérate Vamos a hacerlo épico Ahí Vale Tito tío Estás perdiendo facultades O sea Tu canal es dedicado De Pixelmon Tío Y eres un... Sí, pero es que... Ese dura mucho No me entreno Ese dura mucho Vale Y ahora voy a hacer... Esto Tío, es que tu Pokémon ¿Qué le pasa a tu Pokémon? Venga Esta es mía Esta batalla es mía Mira Mira ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vale Vale Bien ¿Qué ha vuelto a los dos? Sí, compañero Ahora yo cojo así ¿Vale? ¿Hago así? ¿Hago así? ¿Vale? ¿Vale? ¿Así? ¿Vale? No, no, no A gelatina no, por favor A gelatina no Que es buena gente Bien, bien Gelatina se ha convertido en gelatina Lo pillas Vale Vale No, no, no Dime que se quema No, no Dime que se quema No se quema, no se quema Venga, dime que sí Oh, shit, bro Oh, shit, bro No, no, no No puede ser, no puede ser Vamos No puede ser ¿Por qué? ¿Cuándo se quedan, tío? Pues la verdad es que no te has dado cuenta Pero estoy utilizando máximo revivir todo el rato Así que Pokémon que me mata es Pokémon que revive Pues vaya puta mierda Entonces así no podemos acabar nunca, tío Hombre, por favor Cuando lleguemos a los 10 minutos me suicido Suicídate ya, amigo Porque es que eso no se vale Yo no he hecho ningún revivir, tío Venga, voy a ganar y dale Eres un cacas, tío Mira, mira cómo gano ¿Cuántos te quedan? No, tranquilo Todavía tengo, tío Vale, pues ya está Vámonos En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad que podéis pasaros por mi Facebook, chicos Que haré un directo de prueba este fin de semana Pero que eso Que voy a poner una tarjetita Google Play de 50 euros, chicos En mi Facebook Así que estad muy pendientes Y eso, chicos Que nos vemos en siguientes vídeos Ah, y un pase de batalla Batalla proporcionada por el Tito Sinto Así que, chicos Pasaros por mi Facebook Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!